El expresidente Álvaro Uribe Vélez recorrió cuatro municipios del centro y norte del Valle. El cierre fue en Buga en un acto multitudinario donde lo acompañó el senador John Harold Suárez y varios candidatos a las alcaldías y consejo de varios municipios, así como los candidatos a la gobernación por el Centro Democrático. El senador Álvaro Uribe Vélez llegó y como siempre recibió el masivo saludo de sus seguidores que le esperaron durante largas horas en el Coliseo de las Marianas en Buga. Ya en Tarima, el expresidente hizo una invitación especial a la juventud para usar las redes sociales como una alternativa de promoción electoral. Hoy hay muchos que empezaron a acompañarme en 1999, cuando empezaron la campaña de la presidencia. Muchas gracias. Y veo que hay unos jóvenes trabajadores y unos jóvenes muy jóvenes porque tenemos un deber enorme para tratar de tener una colaboración mejor. Vamos a hacer un ejercicio no fácil. Hoy la red representan el 40, 50, 60% de las campañas comunitarias. Vamos a hacer un pay-to-line a la presencia de ustedes con temas muy específicos con los diferentes candidatos a la alcaldía. Luego de presidir la intervención de los candidatos a las alcaldías, consejos, asamblea y gobernación, Uribe se retiró cerrando así su visita al Valle.